Y bueno chicos, el día de hoy en este video les voy a presentar los momentos más graciosos y divertidos de este año 2023. Es una recopilación sencilla donde muestro los momentos, bueno, donde supuestamente doy risa, que a mí se me hace que yo no doy risa, pero igual. Esto es para hacer un especial de año nuevo, así que espero lo disfruten muchísimo. Les quiero agradecer de corazón todo el apoyo que han dado a mi canal en este año. Y bueno, les quiero desear unas felices fiestas, una feliz navidad y un próspero año 2024. Sin más preámbulos, comencemos. No te olvides suscribirte porque si no tío te va a perseguir a las 3 de la mañana. Así que suscríbete. El que Piggy de los Book es como Piggy Book 3, con dos nuevos capítulos, nuevas mecánicas, etc, etc. Realmente me intriga mucho cómo va a ser esto, porque va a ser el estrenado en mayo del 2023. Obvio, ni modo que en mayo del 2024, porque si no los ahorco. ¡Oh! ¿Eres un...? ¡Necesitas una razón para que te zangule, ¿verdad? Y te voy a... Lo cual hace que estas temporadas fueran algo monótonas. Fui culpa tuya y tampoco mía. Fui culpa de la monotonía. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y yo soy pobre. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Es lo que usualmente tiene que pasar. Pero ¿qué pasa si casualmente hay un fantasmita colado por ahí? Pero ¿qué pasa si le damos la escoba a Susie al mismo tiempo que le damos el pasto así? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, excelente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, auxilio! ¡Ay! Sí, no me ataca. Eh, ok. A ver, ¿cómo irá? Espérate, auxilio. Ya. Y ahora sí, dame. Golpeame. ¿No? No me golpeó, o sea... Es pues raro, güey. Es raro. Es raro. No lo ataca, pero lo sigue. Eso no debería pasar. Güey, pero pasa. No, se fue, fue detrás mío. ¡Pony de mierda! Pero ¿qué pasa si estamos en modo player? El Robin no se mueve. Uno le da la gasolina y se queda quieto. Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Eh... Willow se queda en el piso de arriba y ya no baja ni sube. Te quedas bugueado. Y solo sucede con la skin de Willow. O por lo que sé, solo sucede con Willow. Tal vez sucede con otras skins, pero es muy raro. ¡Uf! Sí, no te preocupes por mí. No quiero el final verdadero. Además que no quiero desperdiciar mi tiempo en un juego que ni siquiera conozco, ni siquiera hace la cronología. Además que, bueno, solamente es una medalla. Amigo, por favor, ayúdeme a conseguir el final verdadero. ¿Qué? Incluso hay ships que son tan raros que uno se queda como el ship de tío por Spidela. ¿Eso existe? Literalmente. Oye, oye, mira la tipa sexy que viene ahí. ¿Quién? La de ahí. Esa es mi prima. Y la que viene ahí le daría. ¡Esa es mi papá! ¿Y esa? ¡Esa es un perro! No, 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 no. Esa que viene ahí sí le doy. ¡Esa es un árbol! Igual le doy. Esa gente es muy rara, la verdad. ¿Y se creó un embrión que sobrevivió durante unas ciertas semanas? ¡Qué raro! Esperen. ¿Eso significa que yo puedo shippear a Piggy con play? No. No, 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 no. Quita eso de ahí. ¡Quítalo! Bueno, pero yo los veo juntos y ya está. Hacen buena pareja. No. No hacen buena pareja. Se hacen buena pareja porque Willow tiene a Pony. No, sí se tiene a Pony. Y Willow tiene a Tigre. No, Willow tiene a Pony. ¿Cómo que Willow tiene a Pony? Willow tiene a Pony. Entonces Tigre ¿con quién se queda? ¿Con Kitty? Sí. No. Kitty se queda con... Con Kito. ¿Quién es Kito? No sé, pero no es posible que Willow se quede con Pony cuando ellos no se llevan bien. Bueno, me gusta Willow por Pony porque me parece que es una pareja mejor que si te puso a Movistar. Cámbian. Se queda en el comentario. Demasiado la bien el video. Cámbiate ya a Movistar. No me gustó el video. No, no me gustó el video. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo que cuántos hijos tengo si soy menor de edad? Mientras tanto, yo en otra vida. Por favor no me dejes. Tengo tres hijos. Como de infección, siempre nos se confundían y no sabían quién era quién y ta ta ta. Un segundo. Yo soy Buzz Lightyear y esta tropa está a mi cargo. No. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídanse quién de ustedes es Buzz. Yo. Así que pues que diga que soy madura. No. Igual sé que me falta mucho, 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 mucho. Y de hecho, nunca he tenido novio en mi vida. O al menos eso creo. Nah, nunca he tenido novio. ¿O sí? Susi va corriendo y ¡pum! Se choca con sus... Voy a confundirme de nombres. Es que mis hermanitas se volvieron locas y... Y entraron en su casa. ¿Y qué más era lo que decía la cinemática? No me acuerdo. No me acuerdo. Skin de Mr... ¿Cómo te llamas tú? Ay, no, otra vez. No. Otra vez. No. ¿Cómo se llamaste, men? Bueno, el player es taking... Toda me ilustre la cona... Bla, 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 bla. Es insolencia. Doggy, Boonie, Sisi. No, es más arriba. La cinemática comienza... Player parándolo y Tigre teniendo corazón, corazón con Willow. Ta, 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 ta. Los militares, ta, 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 ta. Soldados teniendo... Ta, 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 ta. Las señales, los criminales. Identifica a Willow como una criminal. Y identifica a un desertor. Ok. Y yo leyendo ahí solo a los altos. Sí, ya. Internet de la NASA. ¡Que viva el Internet de la NASA! Cool. ¿O te imaginas estar jugando Piggy y de pronto te salga esto? Uh-oh. El año pasado cuando estaba en la escuela le conté a mi amiga un poco sobre Piggy y su historia. Le conté un poco sobre lo que iba de la infección y sobre Tío. En esa misma época le dije a mi amiga que tenía un canal en YouTube y salió la canción de Dudman, la cual subtitulé. Todo bien cuando subtitulé la canción. Pero al otro día llegué a mi amiga llegó con un montón de teorías acerca de Tío y yo quedé como... ¡No! 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 ¡Ya estoy bien! ¡No, ya no estoy bien! Escucho, pero no sé dónde está Tampoco necesito saber dónde está, ¿sabes? ¡No! ¡No, no, 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 no! Escucho que se teletransfue. ¡Sí, ven! Está ahí No me vio, no, no me vio, no, no me vio No me vio Perdón, no me quedaba No, es que estoy de la derecha, ¿ok? Una pena, no, ya no. Adiós Así, genial ¡Ay! ¡Ay, me asustó! ¡Ay, estoy! ¡Ay, no! Verlo Así funciona, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago? Caminar, ¿verdad? Hacia atrás, hacia atrás Camino hacia atrás, camino hacia atrás ¡Cambia de cara! ¡No! Ok, ¿debo dejar de ser tan miedosa? Debo dejar de ser tan miedosa Y salir Tienes que salir Tienes que moverte No, 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 no No te veo, no te veo Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo Cuando, o sea, la primera vez que me morí Me, me morí Literalmente Como que no, no hizo ningún sonido No, no, no sonó música Dios O sea, quiero preguntar una cosa ¿Cómo niñas de menos de cinco años Se meten en una mansión como esta? Tienen un voz desgraciado Que te persigue cada cinco minutos Y que no te dejan ni siquiera respirar O sea, a la nada Hola, ¿cómo estás, duocada? ¿Cómo te va de la vida? ¡No! ¡No! Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡No, pero qué! Yo soy una pendeja Ay, Dios mío Pero qué pendeja ¿Por qué me acerqué tanto? Tenía que alejarme Bueno, no me... ¡Ah! ¡Ah! Y como yo soy una persona muy nerviosa O sea, si no te diste cuenta Si no se acaban de dar cuenta ¡Ah! What the fuck Pero qué verga le pasó a abuelo Duocara y yo teníamos una muy bonita relación ¡Oh! Nos llevábamos muy bien Pero decidimos mantener distancia ¡Mierda! ¿Pero qué pendeja? ¡Ay, Dios mío! Wow ¿Qué rayos le pasó a la pantalla? Es que el mundo... El mundo es cruel Suena una cajita musical ¡Qué lindo! No, espera, no ¿Qué? Oye, se supone que estamos en el sótano, ¿verdad? ¿Por qué rayos hay una cama en el sótano? Mi teoría conspiranoica es que cada vez que uno de sus hijos se portaba mal Lo mentía en el ático En el sótano Lo metía en el sótano Y es como que si no te puertas bien te mando a dormir al sótano Literalmente, había una cama ahí Tengo una pregunta ¿Los hijos de Eddie sabían sobre este lugar? O sea, sé que acabo de hacer una teoría conspiranoica sobre el tío y sus hijos y demás Pero... Pero es que es súper raro, ¿no? O sea, yo sé que Eddie va a aparecer en Intercity O sea, si no aparece Eddie en Intercity, pues... Me asusté Tengo una pregunta ¿Si Eddie es el papá? Debo parar de hacer tantas teorías conspiranoicas Si Eddie es el papá ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde falleció? ¿O Eddie la mató? ¿Y la escondió en el patio? Ay, Dios mío, estoy perdiendo tiempo Vamos rápido La mató y la escondió en el ático Ya, ya, ya paro Ya, ya, no más No más, no más No más Estaba diciendo que para conseguirla es... ¿Quién de la cara? No pasar por ahí Lo cual hace que pierdas tiempo Ah, no, y si no, pues te caes en el techo como Spider-Man Quédense conmigo Sale Peak Intercity Porque si o si tiene que salir este año Si no sale este año Me voy a tirar por una ventana Para colmo me habían monetizado Y a quien no le gusta que lo moneticen Decidí subir videos extraordinariamente randoms No sé qué hice aquí Lo hice otra vez Y sí, lo hice otra vez Sí, otra vez Creo que ya quemé esto, ¿no? No es mi culpa que combine Sigo quemando esto, lo sé Y lo seguiré quemando hasta quedarme sin ideas Lo que hice aquí es igual pero diferente Juro que este es el último El último de mis sueños El último de mis sueños Todo, todo, todo fui yo Zombie enamorado Zombie rechazado Zombie ciego Zombie gay Zombie ciego Zombie educado Zombie la moda Zombie lento Piggy para mí terminó el día que se descubrió el final verdadero Para mí Piggy ahí terminó Por eso quedé como payasa cuando Minitoon dijo que la temporada iba a ser la última actualización de Piggy Porque yo dije como Ah, ¿no que Piggy ya se había acabado hace un año? Y en efecto, marchis, Piggy se acabó hace un año ¿Pero qué más da? Muchísimas gracias a todos por ver este video de momentos graciosos de este año Dime en la caja de comentarios cuál es tu momento favorito en esta recopilación Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta aquí Y nos vemos el próximo año Besitos, abracitos, feliz navidad, feliz año nuevo Bye ¡Suscríbete al canal!